Al despuntar el día sobre la costa a 18 grados de latitud norte, un mar de aguas azules y cielos radiantes cobra vida. Una costa de palmeras y playas idílicas resplandecen bajo los rayos del sol. Hainan, la perla del mar del sur de China, disfruta de un clima suave todo el año. La cultura folclórica coexiste con este paisaje tropical, lugar encantador, romántico y apasionado. Hainan vive una oportunidad sin precedentes, con la creación de una zona piloto de libre comercio. Además, poco a poco explora el progresivo impulso de un puerto de libre comercio con características chinas. Como una hermosa pintura, la belleza de Hainan se abre poco a poco al mundo. En los 1.944 kilómetros de costa de Hainan, existen nueve completos resorts turísticos y están en proyecto 18 complejos residenciales marinos de calidad. Hainan cuenta con 159 hoteles de 5 estrellas y de nivel equivalente, como el Complejo Atlantis de la Costa del Pacífico, en la costa nacional de la Bahía Haitang. Buceo, pesca, surf, windsurf, vela, motos acuáticas, bicis sobre el agua, parapente marino, todo tipo de actividades excitantes te acompañan para disfrutar de un tiempo inolvidable en el mar. Viajar en cruceros de lujo, la mejor manera de pasar unas vacaciones navegando. Disfruta de la gastronomía de todo el mundo, de la natación, la música, el cine, el ejercicio, y pásalo bien en fiestas temáticas. Lejos del ruido de la ciudad, experimente un lujo inimaginable en una completa experiencia. Hainan es mucho más que hermosos paisajes naturales y ecológicos. Es una isla de cultura fascinante. En Hainan coexisten tradiciones como las telas tintadas y bordados de la etnia Lee, la música Danzou, la ópera de Hainan y otros patrimonios culturales inmateriales. Su profunda cultura histórica, cultura marina, cultura isleña, cultura folclórica, cultura roja, cultura del pueblo natal de los chinos de ultramar, cultura ecológica, cultura de la salud y cultura de la moda, constituyen un recorrido cultural rico y único. La competición internacional de vela Around Hainan y la competición ciclista outdoor de Hainan añaden una colorida experiencia internacional que se superpone a la cultura tradicional de la isla. Los abundantes recursos naturales de la isla ofrecen una experiencia de salud agradable, cálida y pura a los visitantes. Hainan cuenta con numerosas fuentes termales, como los seis resorts termales de Haikou Mission Hills, Hainan se está convirtiendo en un importante centro de turismo médico y de cuidado de la salud. La zona piloto de turismo médico internacional Bao Le Cheng ha atraído a decenas de instituciones médicas de alto nivel de todo el mundo, convirtiéndose en un importante centro para el turismo de la salud y el bienestar. 45 clubes y 58 campos de golf ofrecen una elegante oportunidad para disfrutar de la práctica de este deporte entre amigos. Una experiencia encantadora entre dunas, junto al mar. Gracias a los ricos recursos naturales de Hainan y la repercusión del foro de Boao para Asia, el turismo expositivo de la isla se ha desarrollado poderosamente. El foro de Boao para Asia, la feria mundial de turismo de ocio, la gala Miss Mundo y otras grandes exposiciones y foros internacionales y nacionales, tienen lugar en Hainan. Hainan es cada vez más una ventana hacia China y el mundo entero. Hermosos paisajes cubren la isla como estrellas en el cielo. Toda la provincia es un escenario pintoresco. Hainan es la primera provincia turística de China, por eso cuenta con el favor de los amantes de los viajes. En la actualidad, Hainan cuenta con 440 aldeas turísticas y 106 pueblos cocotero. En 2020, la isla tendrá 300 hostales rurales de primer nivel. Turistas nacionales e internacionales y los habitantes locales podrán experimentar el estilo de vida rural y conocer la agricultura tropical. Hainan se ha convertido en un importante destino para el turismo de ocio mundial. Hainan cuenta con la superficie de selva tropical salvaje más grande y mejor conservada de China. Su gran diversidad de vegetación constituye un enorme banco de genes de especies naturales. Actualmente, Hainan cuenta con 10 reservas naturales y 11 parques forestales y humedales costeros conectados, lo que la convierte en una importante marca del turismo de selva tropical. Todos los amantes de la naturaleza tienen la oportunidad de darse un banquete ecológico en Hainan. Pequeños pueblos fascinantes representan los paisajes naturales y culturales únicos de Hainan. En la actualidad, se están desarrollando 100 pueblos turísticos únicos, como hermosas estrellas que luchan por destacar en el firmamento de Hainan. El pujante nuevo turismo industrial se está convirtiendo en un importante sector turístico de Hainan. La ciudad espacial de Wenchang, la isla Flor del Mar de Henda y otros proyectos turísticos de alta calidad están dando lugar a un nuevo tipo de turismo integrado e interdisciplinario que mejora y extiende la experiencia turística. Hainan brilla con nuevo esplendor. Hay miles de formas de disfrutar en Hainan, como el Parque Acuático de Lingshui, el Parque Temático Internacional Chanjing, el Parque Acuático Mission Hills Wet and Wild y mucho más. Hainan cuenta con 12 complejos para la celebración de bodas como el fin del mundo, Mission Hills, Parque Dongtian y el Parque Paradisiaco de Selva Tropical de la Bahía Yalong y más de 20 rutas turísticas para disfrutar la luna de miel. Se han construido los campings de caravanas de Wu Xixang y el Jardín Gran Vista de San Yanantian y cuatro campos de aviación para aviones ligeros. Si quieres conocer a Hainan aún mejor, súbete al único tren de alta velocidad del mundo que da la vuelta a una isla entera. Observa el milenario proceso de fabricación de sal. Deguste excelentes mariscos frescos. Sumérgete en las aguas termales de un volcán. Viaje en el tren de alta velocidad y abraza toda la isla. Hainan ofrece políticas de devolución de impuestos y compras libres de impuestos. El Centro Comercial Internacional San Yajaitan Bay es la tienda libre de impuestos más grande del mundo. Además, las tiendas locales repartidas en centros comerciales y a lo largo de toda la isla reúnen populares marcas de moda y productos típicos de toda la isla. Ven a comprar en Hainan y aprovecha al máximo tu viaje. Hainan se abre cada vez más y envía una cálida invitación a los viajeros de todo el mundo. Gracias a la política de exención de visas, solo tienes que elegir el momento y venir a disfrutar cuando quieras. Partamos juntos. Escribe tu particular historia de viaje en Hainan.